No sé, te puedo contar de lo que le gustaba y le gustaba la vida en general, ¿no? Era un vagabundo de la vida. Estaba todo tipo de gente, no tenía ni sus historias con los caníbales, que iban, oh, cada historia tenía Hugo. Era un gran charlatán, un gran narrador, un gran fabulador, un tipo muy, muy entretenido para este, como seductor. ¡Suscríbete al canal! El caso de Pratt es muy singular. Es un Tano que nosotros sentimos como argentinos. Además, probablemente el más poderoso autor de historietas y que se formó en nuestro país. Salió de Italia a conquistar América. Ese era el sueño de un europeo en un país que venía de la guerra. Era salir de ese lugar y marchar como un conquistador hacia América. ¿Hacia dónde iba a marchar? Hacia América tenía que venir. Pratt era un tipo muy especial. Como alguien decía, era italiano acá y argentino afuera. Tocaba la guitarra muy bien, le gustaba cantar cosas nuestras. Era todo un personaje. Él empezaba a hablar y era el centro de la atención de todos. Más que tenía una labia y una forma de contar sus aventuras, por dónde habían dado, si eran verdad o mentira, no sé. Pero eran muy divertidas. Eran tan reales sus historias que, bueno, uno se las tenía que terminar creyendo, ¿no? Hasta el día de hoy, no sé si fueron verdad o fueron mentira. Hugo Pratt era un mitómano sobre todas las cosas, ¿no? Era un personaje maravilloso, un tipo que contaba historias que nunca le habían ocurrido y que, sin embargo, las contaba como si realmente hubieran pasado, ¿no? Era... pero también era un tipo sincero. Era lo que Fellini decía de sí mismo, ¿no? Yo soy mentiroso, pero sincero. Yo creo que Pratt también era mentiroso, pero absolutamente sincero. Bueno, todos fabuladores, boleteros, somos como dice Vittorio Gaman, todos boleteros. Cuando dice fabulador es una forma fina de decir boletero. Y a nosotros nos acusan de boletero. Y bueno, que va así. Aparecía por ahí, de pronto, todas esas cosas de su vida aventurera, viajero y buscador de nuevas sensaciones. Era un personaje de sus historias. El Tano Pratt, porque así lo conocimos cuando éramos pibes y lectores y cuando lo conocimos después de grande, vino a la Argentina con un poquito más de 20 años. Vino a laburar. Y no era un artista armado todavía. Era un artista que estaba aprendiendo. Traía en la cabeza, imagínense, en el año 49, traía en la cabeza la experiencia personal de la guerra, siendo un chico y después siendo un adolescente. Tenía en su cabeza todo lo que había leído de pibe. Y además tenía en su cabeza el imaginario ya. Es decir, tenía todo el cine. Tenía toda la historieta de aventuras que había leído en la época previa a la irrupción de Mussolini, que prohibió la aparición de las historietas norteamericanas en Italia. Con ese mundo, ese muchacho más talentoso que buen dibujante, iba a ser uno de los pilares a partir de los cuales la historieta argentina se convertiría en otra cosa. Para nosotros y para el mundo. Cuando era chico leía las de Pique y una gran historieta que salió en la revista Cinemisterio, creo, que fue Hombre de la Jungla. Que ahí se notaba mucho más la influencia de Milton Caniff en Hugo, porque eran muchos contrastes, blanco y negro, una cosa... Hay escenas que me quedaron grabadas. Por un lado está toda la herencia de ese gran dibujante yanqui que fue Milton Caniff, que influyó tanto en él como influyó sobre Alberto Brecha. Y eso significa el blanco y negro, básicamente el blanco y negro. Y significa el cine también. Es decir, Pratt es el narrador de la aventura en movimiento, es decir, el narrador del cuerpo en movimiento por sobre todas las cosas. Y además es un narrador que tiene el cine metido en la cabeza y como background. En los últimos años el dibujo era apenas un soporte para narrar. Y lo que él es, es un excepcional narrador, sobre todo. Pratt tiene muchas cosas que contar. Es decir, por sobre todas las cosas, aunque fue un gran dibujante y dibujó prácticamente durante toda su vida hasta el final, Pratt tuvo siempre más historias que contar que las que tenía capacidad o ganas de dibujar. Ahora, ese fabulador, ese contador de historias, no viene de la nada. Por eso es muy importante el periodo de formación de Pratt, de formación y explosión artística de Pratt en la Argentina. Porque es el momento en que se produce el encuentro con Héctor Germán Oestergen. Pratt comienza a dibujar su gran personaje hecho en la Argentina, iniciando una larguísima historia que se llamó El Sargento Kirk y que escribía Oestergel. Pratt, como muchos otros dibujantes, como Ivo Pavone, como Dino Bataglia, vienen con toda esa marca del cómic norteamericano en principio. Y acaban a despegar de esa marca con Oestergel. Y Oestergel, con sus guiones, yo creo que de alguna manera está ideologizando a Pratt. No era Oestergel Pratt. Faltaba quizás una especie de temblor humano íntimo en los personajes de Pratt. Pero todo ese costado de la saga, la leyenda, la aventura, el viaje, por ahí, bueno. A él trabajó 20 años o 15 años con Oestergel y se le pegó, digamos, la riqueza narrativa y la posibilidad evocativa. A él trabajó 20 años con Oestergel. Y Pratt marcó toda una época. Pratt marcó a toda una generación. Él y Brechia son los grandes innovadores de la historieta argentina de los años 60 y los grandes maestros de esa época. Intenté seguir este estilo de Hugo Pratt, que era un poco de la línea Canif, pero con una sensibilidad y con un grado menos rígido, incluso más irregular en calidad, latino, digamos, que no solían tener los dibujantes norteamericanos. Lo notable en Pratt es la relación que tiene, su manera, su forma gráfica, la manera de disponer los elementos en el cuadrito con los contenidos. Por ejemplo, no es casual probablemente el hecho de que él haya tenido que trabajar originalmente en una revista como Mister X, en la cual las posibilidades de dibujar estaban dadas por un espacio básicamente horizontal. Eran tres tiras bastante angostitas. Es decir, que la expansión del dibujo siempre se daba hacia derecha e izquierda. No en profundidad, sino en panorámica. Pratt dibuja al sargento Kirk casi siempre, marcado por esas posibilidades, ese encuadre de dibujo. Él descubre con el sargento Kirk un trazo, una cosa como de velocidad. Uno mira esos dibujos y dice, este tipo dibuja cagando. No es cierto eso. Este tipo dibuja con el laburo que da dibujar. Lo que pasa es que tiene una pincelada certera, tiene un pincel preciso y veloz. Y agarraba el plumín o el pincel y entraba y... Ya está. Y nosotros mirábamos cómo con distintos trazos armaba toda esta figura y toda esa cosa, pero era muy rápido, muy rápido. Él en esa época comenzó a definir decididamente su técnica, comenzó a eliminar tantas rayitas que hacía, comenzó a purificar su estilo. Por eso no es casual entonces que el espacio de Pratt sea siempre espacio abierto y privilegie, por lo tanto, al desierto, el desierto del Faroés americano, posteriormente el desierto africano, y el espacio infinito por antonomasia que es el mar. El mar va a ser el lugar mítico del cual va a sacar de las aguas a su corto maltés. El mar es el lugar básico y el lugar elemental del origen de la aventura como indeterminación, como espacio absoluto de la libertad. El caso de Pratt es emblemático para mí porque él maneja una síntesis que yo de ninguna manera puedo lograr. Y Pratt, con una economía de recursos formidables, es capaz de plantar y transmitir lo que él quiere. En Pratt es muy frecuente la utilización de un recurso muy, muy propio de la historieta, que son las líneas cinéticas, es decir, las rayitas que se ponen delante o detrás del cuerpo para indicar hacia dónde va y de dónde viene. ¿Por qué? Porque en Pratt es habitual también el dibujo del cuerpo en movimiento. También, por eso se dan en él las secuencias mudas, es decir, largos cuadritos que no eran muy frecuentes entonces, en los cuales se va descomponiendo toda una acción sin necesidad de globo ni explicación. ¡Suscríbete al canal! Pratt tiene un aspecto, y en eso tiene muchísimo que ver su encuentro con Oestergel, en el cual descoyó absolutamente que fue la grandísima novedad en aquellos años 50, pero no sólo para la historieta argentina, sino para la historieta universal. La novedad consistió en cómo dibujar la violencia. Habitualmente en la historieta clásica convencional se dibujaba siempre la muerte abstracta, digamos. En Pratt y Oestergel las balas lastiman, se ven los agujeros, se ve la sangre, hay secuencia, sin morbo, hay secuencia en la cual un hombre se muere. Y ese hombre que se muere no es un hombre abstracto, no es un hombre cualquiera, ese enemigo no es un número, sino que es una persona. A mí siempre me cautivó lo de Hugo de un estilo muy definido, muy claro y muy reconocible. Cuando aparece Pratt en los años 50 y pico, uno se quedaba, siendo muy chico, con lo exterior de Pratt. Había habido en él una evolución que lo había llevado a ese tipo de síntesis. Nosotros, que lo queríamos imitar, imitábamos su exterior, sin haber llegado a la elaboración que le daba toda la riqueza que tenía su dibujo. Pratt en los años 50 y pico. la balada anglaise, es que por ejemplo la balada anglaise son anullantes, todo el tiempo es la misma cosa. Tipo divertido, tocaba la guitarra como ninguno, cualquier cosa hacías, sabías hacer cualquier cosa, la ponías en un piano, tocaba el piano, lo ponías en la guitarra, tocaba la guitarra. Era un tierno increíble, Hugo, se mostraba muy severo, muy irónico, todo así, pero era muy tierno, una persona muy tierna, muy cariñosa. Hugo, Hugo, scusa, ¿hay avuto onorificenze, riconoscimenti, decorazioni aquí en Francia? No, no, he entendido. ¿Has avuto riconoscimenti, decoraciones aquí en Francia? A Hugo le encantaba ir al cine, y en un día se miraba a cuatro películas, y después se hizo de actor. Y esa película, me acuerdo que no entendí nada yo de la película, pero se salió premiada esa película, fue bárbara, y Hugo al final se muere, y bueno, pero actuó bien, jamás, jamás me quiso hacer un dibujo. Como yo veía que le hacía dibujos a todo el mundo alrededor, nunca me quiso hacer un dibujo. Pero tenía una pinta, en aquellos años 50, que venía de joven sombrío, de neorealista italiano. Y todo con esos pelos, así, tipo muy pintón, pero este es un dibujo, así, alusivo, que eso. Y no, ¿ves? La boca la tenía más arriba, y la boca ya no me acuerdo. Magnético y sombrío, y por el borde de la cólera, una especie de Jane Lynn de la historieta. La fantasía, vos la podéis no bloquear, ¿no? La fantasía, justamente, es interesante, porque la fantasía, es un patrimonio del hombre libre. Era una cosa lindísima, pero cuando hacían una nota de Hugo, decía, le gustaba que nos sentemos todos en familia para mirar la nota de Hugo. Entonces, me decía, hoy me hicieron una nota en Venecia, caminando por Venecia. Entonces, todo el mundo miraba la nota en Venecia, y él se sentía tan orgulloso, y nos miraba y nos decía, ¿eh? ¿y qué tal? Y él, feliz de la vida, porque es una persona con un ego indudable, ¿no? Importante. Por ahí, lo más grande de la obra de Pratt son las cosas hechas con aguada, tanto en el caso de este ticonderoga de los años 57, 58, como en estas últimas cosas que yo he visto en unas exposiciones hace poco, y que realmente deslumbran, ¿no? Uno puede quedarse un largo rato sentado frente a un mar de Hugo Pratt. Él personificaba mucho a la gente que veía, o como se la imaginaba. Es como una obra de la naturaleza, eso no está hecho por una persona. Está el aire libre, está el mar, están las hojitas que caen de los árboles. Las aguadas, por ejemplo, es decir, la posibilidad de utilizar un recurso gráfico diferente que hasta entonces no había utilizado, son la posibilidad de contar, de mostrar la evocación de la historia como escenario de la aventura. Cuando Pratt construyó su propio personaje, cuando tuvo la posibilidad de contar sus propias historias, lo hizo a partir de ese sedimento, pero construyó personajes más a su imagen de semejanza, a la hechura de sí mismo. Para mí fue un cortomaltese en mi vida, ¿no? Me parecía que era ese personaje. Yo le miro al cortomaltese en las revistas, le miro el remolino de acá atrás de la cabeza y digo, mira a Hugo. Y con la figura que a él le hubiese gustado tener. O sea, era tal cual a Hugo le hubiese gustado. Y con las mujeres, como es el cortomaltese, que las mata de amor y después desaparece. Si uno mira el cortomaltese, el último cortomaltese, prácticamente se ven manchas nada más, ¿no? Es un autor curioso que, aun cuando trabaje con guiones que no son de él, su estilo prevalece siempre. Todo cortomaltese es una saga que ya está incorporada a la memoria colectiva de todos los que nos gusta la historia, ¿no? La historieta y en general de todos los que nos gusta encontrar una historia bien narrada. Sea una novela, sea una película o sea una historieta. El Pratt que vuelve a los 60 a Italia es un desconocido en Europa, pese a ser un artista consumado. Porque todo lo que había producido aquí ayer era desconocido. Recién cuando él tenga 40 años y empiece a difundir toda esa obra realizada en América, simultáneamente con la creación de su máximo personaje, cortomaltese, Pratt alcanzará la envergadura de difusión universal que merecía. Ahora bien, todas esas estadías en la Argentina, todos esos años de estadía en la Argentina, todas esas aventuras corridas y personajes recibidos en la Argentina van a aparecer continuamente en su obra. Tanto es así que a través de personajes sueltos o como en algún caso, muy puntual, le va a dedicar un episodio entero de cortomaltese ambientado en los años 20. Ese episodio que se llama Y todo a media luz, mezcla al estilo Pratt como a él le gustaba y usando el corto como resonador, como punto de confluencia de un montón de cosas distintas, le va a gustar mezclarlo con Batch Cassidy, con la Swimigdal y con el Buenos Aires Tanguero de los años 20. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!